La Semana de la Comunicación y del Marketing es Nuevos retos profesionales Radio, streaming y podcasting Procreso Visibilidad tanto para nosotros como para la universidad Conocer profesionales y nuevas amistades Modelo académico, aprendizaje experiencial y nervios Actualmente Modelo de aprendizaje Marketing y empresa Responsabilidad, transparencia y participación Estudiantes Universidad e internacionalidad Aprendizaje Es creatividad, imaginación y magia Televisión, profesionalidad y excelencia La Semana de la Comunicación y el Marketing es Series de éxito premiadas internacionalmente Es motivadora Es vida Es promoción Redes sociales Una oportunidad para conocer futuros compañeros de profesión Formación Periodismo y nuevas tecnologías Experiencia, liderazgo y excelencia Trabajo e equivo Publicidad, persuasión y creatividad Empeñabilidad, oportunidad y éxito Comunicación audiovisual Cine y nuevos talentos Europea media Aprendizaje fuera del aula Internacionalidad y responsabilidad Es aprendizaje personal Y nervios a flor de piel Es renovación Actualidad E ilusión Mucha ilusión Aprendizaje personal Aprendizaje al curso Aprendizaje Aprendizaje Gracias por ver el video.